Ahora en Colombia el riesgo frente a la viruela del mono pasa de moderado a alto, confirmándose 12 casos de contagio a nivel nacional y aumentando los retos para el gobierno. Vanessa Osorio la saludo y usted tiene los detalles. Un cordial saludo a usted y a nuestros televidentes. Y es que las autoridades sanitarias identificaron la posibilidad de la prevención de un contagio comunitario. Es por eso que en este momento el riesgo pasa de moderado a alto referente a la viruela símica en el país para tomar todas las medidas correspondientes de la prevención del contagio. En el siguiente informe más detalles. También es cierto que desde la semana anterior se han venido tomando una serie de decisiones que ya se consolidaron como un plan de acción que se ha venido trabajando desde el 30 de mayo para la afectación de este evento en nuestro país. Esto incluye varios aspectos. El primero es incrementar la capacidad diagnóstica. En este momento el país cuenta con nueve centros, nueve laboratorios de salud pública departamentales con capacidad diagnóstica y el laboratorio Instituto Nacional de Salud. Se cuenta adicionalmente con otros diez centros de diagnóstico ubicados en diferentes entidades académicas, universidades y centros de investigación con capacidad para realizar dicho diagnóstico. Se implementó también dentro de ese plan de acción dos preguntas dentro de los formatos para migración al país con el fin de identificar antes de la llegada a Colombia las personas que pudieran estar afectados y tomar las medidas correspondientes incrementando la presencia y la capacidad de respuesta de las secretarías de salud en los aeropuertos donde se tenga viajeros que vienen de nivel internacional. Por su parte, las autoridades sanitarias ya informaron a todas las EPS a lo largo y ancho del país para que se ponga en práctica este nuevo plan estratégico de manera que se controlen los contagios que ya ascienden a 12 en la nación. Esta es la información por el momento. Habló Vanessa Osorio, Cable Noticias. Gracias.